Si has visto las últimas películas y series de Marvel, probablemente te hayas hecho la siguiente pregunta. ¿Por qué ya no hay villanos en Marvel? Ahora que acaba de terminar la fase 4, se puede afirmar que, desde que Disney tomó el mando de la mayor franquicia de superhéroes del mundo, han eliminado ese papel en todas sus producciones. Y ojo, que no me refiero a que no haya personajes que se opongan a la protagonista a la hora de que éste alcance sus objetivos, sino que han cambiado el paradigma del villano clásico, sustituyéndolo por otro carente de maldad. Y es que, desde que acabó Endgame en 2019, y tal y como me comentó mi hermano una conversación larga que tuvimos hace tiempo al respecto, los antagonistas de los personajes principales ya no son personas puramente malvadas, sino que están repletos de buenas intenciones, pero que por diversos motivos han tomado un camino equivocado, para poco después tener un proceso de redención y volver a la senda adecuada. Pero antes de profundizar en ellos, me gustaría analizar un poco a los villanos de las películas anteriores. El primero de todos sería Obadia Stein, el malo de Iron Man 1, que trató de robarle la empresa a Tony Stark, vender armas a quienes masacraban a los inocentes y, por último, quiso matar al propio Tony cuando éste se enteró de lo que estaba haciendo. Es decir, no hay una brizna de bondad en este personaje. Después nos iríamos encontrando una suerte de villanos como Cráneo Rojo, un nazi malísimo que quiere conquistar el mundo. O Abominación, un soldado sanguinario capaz de cualquier cosa para conseguir matar a Hulk. O el propio Ultron, que era un robot megalómano con ansias de aniquilar a toda la especie humana. Comentario aparte merece Loki, hermanastro de Thor y dios de las mentiras, que, tal y como sucede en los cómics, será quien acabe por unir a los Vengadores. En este caso, para evitar la conquista de la Tierra a manos de una amenaza espacial por parte de los Chitauri. Pero de ese Loki, que en Berlín exigía que la humanidad se arrodillara frente a él, nada queda en el personaje actual. Pero ya llegaremos a eso. Para finalizar con una larga lista de personajes intrínsecamente malvados, cabe destacar al último y probablemente el más redondo de todos. Me refiero, por supuesto, a Thanos, el titán loco. Y es que, tanto en Infinity War como en Endgame, dejan claro que sus planes de regenerar el universo son una auténtica locura y que se trata de un genocida que, con la excusa de lograr sus objetivos, es capaz de arrasar con planetas enteros o, en última instancia, aniquilar a la mitad de la población del universo. Sí, es cierto que en Thanos se aprecian ciertos matices, como su amor verdadero por Gamora, pero esto no desmejora al personaje, sino que lo mejora. Uno puede llegar a entender su propósito, pero desde el primer al último momento, Marvel nos deja claro que es un asesino sanguinario, así como todos sus secuaces que llegan a un punto de fanatismo absoluto, donde ven sus exterminios en masa como una forma de liberación de sus víctimas. Pero como he dicho, todo esto terminó con la fase 3 y el panorama que nos ha dejado la fase 4 es bien distinto. Y no me refiero en este caso a la bajada de calidad de sus productos, que es más que evidente, sino al cambio de paradigma referido a la maldad de los personajes. Tomemos como modelo a Loki. Si uno ve Los Vengadores 1 y a continuación se mira la primera temporada de su serie, no podría creer que se trata del mismo personaje, y es que le han despojado de todo atisbo de maldad, llegando a querer sacrificarse por amor o por ayudar a los demás. Pero es que además han arrastrado por el fango todo lo que representaba, hasta convertirlo en alguien completamente irreconocible respecto al Loki de las primeras películas o al personaje de los cómics. Y desde luego, no es el único caso. Los supuestos villanos actuales ya no desean hacer el mal, sino tomar el camino del bien por otros medios. Esto se ve claramente en Falcon y Winter Soldier, donde la villana Carly Morgenthau es una activista que pretende ayudar a los más necesitados del planeta, que han perdido sus casas tras cinco años de desaparición por el chasquido de Thanos. El propio Falcon la trata como a una buena persona con excelentes intenciones, es decir, ni una pizca de la maldad propia de una némesis del protagonista. Esto mismo ocurre con las viudas negras que combaten a Natasha Romanoff en su película, pues al final resulta que todas ellas estaban siendo controladas y que no querían actuar como asesinas. O tenemos también a la propia Agatha Arknes, que en los cómics es la maestra de la Bruja Escarlata y que aquí pretende controlar su poder para que no se salga de madre. Después nos encontramos con la serie de She-Hulk, probablemente la peor serie de todas las que se han hecho hasta ahora, y aquí encontramos al personaje de Abominación, que ha pasado de querer destruir todo a su paso a convertirse en un gurú del yoga, la meditación y el buen rollo. Quizá este es el caso más evidente por su transformación tan radical del cambio de paradigma que se ha dado en Marvel tras su absorción por Disney. Esto nos lleva precisamente a la clase de villano más habitual en las últimas producciones de Marvel, que es el del superhéroe que actúa temporalmente como villano al realizar malas acciones, pero que todos entendemos que no es un archienemigo como tal. Ahí desde luego entraría la Bruja Escarlata, la supuesta mala del doctor extraño en el multiverso de la locura, que realmente sólo quiere poder recuperar a sus hijos. O también tenemos el caso de Icarus, de los Eternals, película que por cierto trato de olvidar cuanto antes. Todo ello nos conduce al papel de Namor en Wakanda Forever. Cualquiera que sea mínimamente fan de los comics Marvel conoce a este personaje, y si bien en muchas ocasiones se ha enfrentado a ciertos grupos de superhéroes, especialmente a los cuatro fantásticos, ninguno lo catalogaríamos como un villano al uso, ya que durante muchos años ha sido miembro activo de Los Vengadores. Así que de nuevo, el antagonista del protagonista principal es un ser cargado de buenas intenciones, que simplemente elige el camino inadecuado, en este caso por haber crecido como un niño sin amor. Sin duda, esta es la peor explicación de un hombre y uno de los momentos más vergonzosos de toda la historia cinematográfica de Marvel. Pero nada de esto es casual. Desde que Disney cogió las riendas de la franquicia superheróica, han llevado la infantilización de los villanos hasta el absurdo, a un punto donde el mal ya no existe en la tierra, sino simplemente caminos distintos para llegar a la felicidad. Y el personaje que encarna al villano en una película sabemos que luchará junto al protagonista en la siguiente. Este cambio de paradigma no solo afecta al papel de los villanos, ojo, sino a toda la obra en su conjunto, pues a falta de un enemigo real a quien combatir, los personajes principales pierden también buena parte de su emoción, dejándolos carentes de sentido y sin su carácter heroico. Piensen por un momento en los grandes villanos de la historia del cine. ¿Qué habría sido de sus películas sin personajes como Aníbal Lecter, Norman Bates o Hans Landa? ¿Habría tenido la misma carga emotiva el Batman de Nolan sin un Joker al que combatir? Creo que todos tenemos clara la respuesta, pero parece que en Disney no hay nadie dispuesto a responder a la pregunta de ¿Por qué ya no hay villanos en Marvel? De momento, este hecho ya ha lastrado de manera definitiva la fase 4. Iba camino de enterrar a las siguientes si, desde las altas esferas de la compañía, nadie se da cuenta de esta verdad evidente. Para conseguir crear a grandes héroes, estos deben enfrentarse a grandes villanos.